¿Qué es la alegría? Pero es evidente, sí, que es un soporte un poquito más amplio para continuar en estas tesituras empresariales. En 30 años, algo más, porque en Salamanca son 30 años, pero bueno, yo comencé a trabajar bastante joven, entonces llevo unos 32 años aproximadamente, y no, nunca, nunca había visto una crisis tan fuerte como esta. Se vive muy mal, se vive con bastante agobio, se vive teniendo en cuenta continuamente los costes generales en los que te mueves. Hemos de tener en cuenta que no solamente la caída de las ventas, de la facturación en las empresas, que puede rondar en muchos casos hasta más de incluso del 50%, sino que además la mayoría de nuestros costes generales pues están un poco en función de los años, de finales del año 2000, 2010, 2011, con lo cual los ajustes, teniendo en cuenta que es muy difícil sobreponerse a una caída de ventas de un 50 o 50 y tantos por ciento, pues claro, los ajustes a los que uno se ve obligado a remitirse son durísimos, durísimos para la parte social de la empresa, es decir, para los colaboradores, para los empleados y enormemente duro para los empresarios. Puede haber ayudas puntuales, pero ahora mismo no, es decir, yo me siento muchísimo más ayudado ahora mismo con este reconocimiento que cuenta una labor de años en esta ciudad tan querida para mí, por ejemplo, siento mucho más agradecimiento hacia la Cámara o CONFAES que evidentemente en las instituciones políticas. En estos momentos de crisis poder homenajear a los comerciantes a uno de los suyos yo creo que es un honor para ellos, porque la verdad que el sufrimiento que están teniendo los comerciantes, pues muchas veces el día a día y las preocupaciones dejan estos eventos como es, pero no, yo creo que los comerciantes han decidido seguir con este homenaje porque es un impulso, es un impulso hacia él, pero es un impulso también, reconocimiento, como bien ha dicho él, a todos los comerciantes que están sufriendo y que están sacrificados directamente para mantener esas 20.000 familias que da el comercio de Salamanca. Yo creo que el punto de inflexión debiera empezar hace mucho tiempo ya, solamente esperamos que estos tiempos de espera, tanto de las elecciones municipales como de las generales, entiendan nuestros gobernantes, nuestros gestores, como nosotros los queremos llamar, que no podemos parar y no podemos esperar ya más tiempo, no necesitamos esas medidas concretas, esas medidas que se van anunciando, pero no se están poniendo en marcha, los empresarios ya no pueden esperar mucho más, ahora mismo se están cerrando muchísimas empresas y si nuestros gestores no ponen las medidas apropiadas para mantenimiento de esas empresas y para mantenimiento de esos puestos de trabajo, más futuro tenemos.